hoy furos de la américa que van a la américa los de la américa son que ok banda esta se llama ácido dulce solo recuerdo que con aquella mujer solo recuerdo que con aquella noche cuando escondiste y me entregaste en su corazón cuando escondiste y me entregaste un poco de amor y hoy la recuerdo que nada recuerdo y solo recuerdo que su nombre era igual a aquella mujer que con sus besos amé el rechizó a aquella mujer que con sus brazos a mí me atrapó y ha sido dulce ha sido dulce ha sido dulce ha sido dulce fue los dos lados que me hicieron y me hicieron llorar fue los dos lados que me hicieron y me hicieron llorar lo que no�� que me hicieron y me hicieron y me hicieron que me hicieron lo cuento ¡Has sido dulce! 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 ¡Gracias!